Este día 12 de mayo recordamos el nacimiento de Susan Lady Cullicondis, nació el 12 de mayo de 1937. Susan Lady Cullicondis de soltera Hansher nació el 12 de mayo de 1937. Es conocida profesionalmente por su apellido de soltera Susan Hansher. Es una actriz inglesa conocida por sus numerosos papeles en televisión y cine. Ganadora de tres premios Emmy, ganó por The Forsyth Saga en 1970, The Fair Churchill de 1971 y por Bannery Fair de 1973. Sus otros créditos televisivos incluyen The Policers de 1974, The Crown de 1997 a 1998 y Monarch of the Claim del año 2005. Susan Hansher nació en Kensington, Londres, hija de George Kennett y su esposa Joan, de soltera Pavi y es de ascendencia irlandesa. Su actriz, Hansher, trabajó en el teatro antes de pasar al cine y la televisión. Ella tomó el papel principal en una versión dramatizada de Little Black Sambo. Su primer papel protagónico fue en la película Durante una noche en 1960. Luego tomó el papel principal en una adaptación de la BBC de 1962 de lo que hizo Kathy. Poco después fue acogida por Walt Disney y protagonizó The Three Lights of Thomasina junto a Patrick McGohan. Y The Fighting, Prince of Donegal, más tarde volvería a aparecer junto a Matt Coogan en dos episodios de Danger Men. Ella coprotagonizó junto a Cliff Richard en Sidney J. Fury de 1964 el musical La Vida Maravillosa. Hansher recibió premios Emmy de la Academia de Televisión de las Artes y la Ciencia por sus papeles en The Forsyth Saga de 1970, The Fear Churches de 1971 y Vanity Fair de 1973. En 1973 apareció nuevamente en la televisión estadounidense con Kirk Douglas en una versión musical de Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Otras miniseries en las que apareció son The Policers, The Barchester Chronicles y The Coming Home. Fue el tema de This is Your Life en 1992 cuando fue sorprendida por Michael Spell en el Hotel Ritz. Hasta la publicación en 1981 de su autobiografía Susan Sturrie, pocas personas estaban al tanto de su lucha contra la dislexia. Desde entonces se ha convertido en una destacada activista en el Reino Unido sobre temas de dislexia y fue presidenta del Instituto de Dislexia de 1995 a 1998. Es patrocinadora de la Asociación Homeopática Británica, la Organización Benéfica contra el VIH Body Positive Dorset, la Sociedad Nacional de Osteoporosis, Dignity in Time y la Organización Benéfica Population Matters. También es patrocinadora de Mousetrap Theater Projects en Londres que apoya a niños desfavorecidos y discapacitados para que disfruten el teatro. Esto fue Parte de la Vida e Historia de Susan Huncher en el aniversario de su nacimiento este día 12 de mayo.